Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. A raíz de varias quejas e inquietudes de padres de familia de los estudiantes de décimo y un décimo grado de los colegios públicos que se encuentran preocupados por un supuesto cobro para el proceso de preparación de sus hijos para las pruebas a ver, el secretario de Educación, Óscar Caramillo, se pronunció aclarando la situación. Hay que hacer una diferencia. Las instituciones educativas parece que tienen otros contratos diferentes a lo que nosotros hacemos con el convenio con el Merpardo para las preparaciones. Hay que hacer una claridad. Ningún estudiante de las instituciones educativas oficiales del municipio de Barranca Bermeja y del sector urbano o rural deben pagar las pruebas a ver que nosotros brindamos. El funcionario aclara que si las instituciones educativas tienen un programa diferente, es responsabilidad de cada plantel, más no obligación de los padres pagar por este servicio para los alumnos. Si la institución educativa tiene un contrato por separado, es usted padre de familia el que tiene que llamar a la institución educativa y preguntar si tiene una preparación gratuita por parte de la administración municipal, porque le están cobrando por otro lado. Reiteró que el gobierno no cobra estos procesos de formación y que los mismos son gratuitos gracias a un convenio con la entidad, el Merpardo. Los estudiantes de 11 grado de todas las instituciones educativas tienen el derecho a tener gratis la preparación de las pruebas a ver. Eso ya está el contrato hecho, el convenio está realizado y lo único que estamos requiriendo es que los muchachos asistan a estas preparaciones. En el 2019 se beneficiarán 4.429 estudiantes de los grados décimo y once de las instituciones educativas oficiales, quienes el fin de semana anterior iniciaron su proceso de entrenamiento en el marco del convenio en el que el gobierno invierte 800 millones de pesos. Gracias.